¡Ajá! Mis queridos discípulos de Acero, nada mejor que comenzar el día haciendo ejercicio, porque es la manera más efectiva de olvidarte de los problemas, del estrés, estés preparado para toda la carga de trabajo emocional, física, financiera, espiritual que te venga en el transcurso del día y puedas tú sentirte sobre todas las cosas que estás utilizando, la herramienta que Dios te dio. Recuerda que el cuerpo no es más que simplemente el templo que Dios te ha dado en donde vas a vivir. Si no cuidas tu templo, ¿dónde fregados vas a vivir? Y hoy les tengo tres mensajes muy importantes. El primero de ellos es, recuerda, nunca, 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 nunca estés tratando de abrazar y mantener en tus brazos a una persona que se quiere zafar de ti. Déjala ir, porque te aseguro que hay miles de personas que sueñan, desean, y le piden a Dios todas las noches ser abrazadas por alguien como tú. Y recuerda que si ahorita estás pasando por la pérdida de una pareja, sobre todo, o la pérdida de una amistad, de dinero, de alguna situación que tú disfrutas mucho en tu vida, ten presente que quizá finalmente Dios está respondiendo a tus oraciones, todas aquellas ocasiones en las que rezaste y dijiste al final, líbrame de todo mal. Amén. ¿Ya lo captaron? Y por último les comento que todos los seres humanos tenemos una botellita de felicidad en nuestro corazón. Algunas personas tienen una botella muy grande, otros tienen una botella mediana, otros gigante, otros pequeña. Dependiendo de cómo sean tus creencias, tus valores, tus principios, y todo lo que tú sientas te mereces, será entonces el tipo de botella en el que tú vivas y tengas la necesidad de estarla llenando. Yo, por ejemplo, he conocido personas quienes su botella es tan grande, pero tan grande que usualmente, más que les den cosas buenas, cosas hermosas, que la vida los trate bien, que les dé una buena pareja, que les dé dinero, que les dé viajes, que les dé muchísimas cosas excelentes y abundancia, aún así esas personas siempre se sienten vacías, puesto que sus expectativas son extremadamente altas, como muchas mujeres merecidas actualmente, quienes piden realmente al hombre de su vida que sea amoroso, fiel trabajador, que gane muchísimo dinero, que mida un 80, que sea atlético, que sea hermoso, guapo, fiel, que sepa cocinar, que sepa dar masaje, que sea trabajador y bla, 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 bla. Y tú le preguntas, ¿y tú qué ofreces? Mi juventud, mi compañía, mi amor, mi fidelidad, cuando todas esas cosas te las puede dar un perro como el que yo tengo. O sea, toda mi juventud, ¿qué significa? Es como Drácula, que va a llegar y la vas a chupar y de repente ya te quitaste 10 años de tu vida. Dice, te doy mi compañía. O sea, significa que entonces yo como hombre no sé estar solo. Por Dios. Bueno, ese ya es otro tema. Entonces recuerda que la botella de la felicidad depende muchísimo de lo que tú sientas y crees con cuánto eres feliz. Si eres una persona que tienes una botella extremadamente muy grande, difícilmente la vas a poder llenar y todo el tiempo vas a sentir la necesidad de querer siempre más y más. Que no está mal. Sin embargo, tienes que agradecer lo que ya tienes. Tienes que agradecer lo que estás recibiendo y no estarte enfocando en lo que no tienes y estar soñando todos los días y preocupado porque no tienes lo que deseas y estar preocupado porque tu botella no se llena. En lo particular, mi botella yo no siento que sea muy grande ni tampoco muy pequeña. Siento que es lo que yo requiero en este instante de mi vida. Hablando de lo que es en el trabajo, yo me siento muy bien teniendo suficiente dinero para no pedirle a nadie poder satisfacer mis necesidades, tanto físicas, mentales, emocionales y económicas, poder pagar mis deudas que no tengo, poder ahorrar y poder viajar y poder comprar mi ropa y poder ayudar a la gente. Eso para mí es suficiente y con eso estoy bien en el ámbito de lo que es la pareja. Mi botella de felicidad no creo que sea muy difícil de llenar. Yo lo único que quiero es lealtad, fidelidad, que confíe en mí, que crea en mí y que venga a apoyarme y sobre todo a las cosas que me admira y me respete. Eso es todo. Partiendo de ahí, entonces yo creo que mi botella no es muy grande como para que tenga yo el miedo de que nunca se vaya a llenar. Usualmente mi botella casi siempre está llena. ¿Lo captaron, amigos? Entonces ahora sí, cuídense mis hermanos. Les deseo lo mejor para este día. Que Dios me los bendiga.